Hola familia Naranja, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Manuel Arteaga y en este momento estoy en un proceso de recuperación de la lesión que tuve. ¿Cómo ha sido para ti? Porque venías en un muy buen proceso acá en Envigado y tener la lesión tan rápido. La verdad ha sido algo muy duro porque venía de mucho tiempo sin jugar y ya cuando empecé a jugar, pues como vos dijiste, me está yendo muy bien todo esto y llegar a la lesión fue algo muy duro para mí. La verdad que no me lo esperaba porque venían cosas muy buenas para mí, para mi familia. Pero nada, acá estamos levantándonos, muy fuerte con mentalidad, muy fuerte también. Estoy muy contento con los médicos, con las ginesiólogas que me han ayudado mucho. También me han ayudado mucho en la parte mental y nada, esperemos salir lo más rápido posible de esto. ¿Cuándo te veremos en las canchas nuevamente? Bueno, eso solo lo sabe Dios y esperemos que sea pronto. Démosle un mesecito a ver qué pasa. Bueno, hay un dato también muy curioso de ti y es que eres un profe de fútbol. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, sí, tengo pues una fundación, se llama Viento Fresco, queda en el barrio Niquitao. Y bueno, estamos en un proceso de niños de 10, 9 años, con niñas de 16, 17, y lo mismo de jóvenes de 16, 17, 18 años. Soy el profesor de la categoría sub-16. Esta semana estábamos en finales, pasamos a la final. Y nada, muy contento con el resultado que se está viendo allá en el barrio Niquitao y con lo que queremos y hacer un cambio allá. ¿De dónde recibes la iniciativa? Yo pertenezco a una iglesia, voy allá, y allá pues conocí un amigo, que fue el que empezó este proceso, y junto ya, se llama Sebastián, junto a él ya empezamos el proceso de armar más los equipos, de convocar más niños y todo esto. La iglesia se llamaba Comunidad Cristiana de Fe, y bueno, ahí empezó todo el proceso. Bueno, ¿has tenido alguna experiencia en cuanto a eso que te haya marcado mucho la vida? Sí, la verdad sí. Creo que fue una de las mejores decisiones que tomé, frente al momento con Dios, con los niños. Yo creo que hasta el momento ha sido lo más bonito que he logrado, que ha sido como ser luz para esas personas. ¿Qué le quieres decir a toda la comunidad? Bueno, les mando muchas bendiciones, que estén pendientes de todos nuestros resultados, de todas las cosas, y una hora es muy especial.